El sismo del 85 Se cumplen 31 años del sismo del 85 ¿Cómo es que esta torre sobrevivió a un sismo tan fuerte que fue tan destructivo en la Ciudad de México? En un momento de la torre se construye en una zona de alta sismicidad y sobre condiciones de mala calidad del subsuelo Mala calidad para construir Por lo largo de la zona que ocupaba el lago de Descoco Parte de los límites del islote Y en este espacio había agua y lodo Con la conquista de México se deseca el lago Pero la presencia de agua en el suelo existe Entonces lo que tenemos abajo de la torre latinoamericana es arcilla saturada de agua al 100% En ese sentido es un suelo fangoso en el cual se hunden las estructuras Entonces cuando se construye la torre se idea un sistema para poder poner un edificio en una zona donde no son buenas las condiciones de sustentación Se piensa en reunir varias teorías existentes en una sola estructura Y en este caso se hace un cajón de concreto para aprovechar el agua Este cajón de concreto funciona por principio de flotación Es decir, el agua crea un empuje contrario al peso del edificio Y flota el edificio Luego, otro apoyo es el sustento directo Que consiste en pilotes de punta Son pilotes que están apoyados sobre estratos resistentes Vamos a ver esta capa de arcilla Como una serie de capas, llamémoslo así Con mantos o lentes de gravas existentes en cada uno de ellos Entonces se aprovecha un estrato a partir de los estudios que hacen Un estrato que está a 33 metros de profundidad Para colocar el apoyo directo Que es a base de pilotes Que son equivalentes a cualquier pata de una mesa Por ejemplo, ese es el ejemplo claro Digamos, la base del cajón de concreto sería la cubierta de una mesa Y las patas apoyadas sobre el suelo En este caso, sobre una lente de grava Entonces ya tenemos dos de los principios Que es flotación y apoyo directo Ahora nos falta la compensación de masas Es decir, para hacer este cajón de concreto Hubo que hacer una excavación Y esa excavación implica que se retiró masa del suelo Y se compensa con el peso del edificio Son los tres principios que se reunieron en este edificio Por primera vez en cualquier estructura del mundo Y que sirvieron para sustentar el edificio Entonces tenemos un muy buen anclaje en el subsuelo Un subsuelo que viene ondas sísmicas Y la magnitud es única Pero estamos hablando que este sismo O cualquier sismo, en este caso es del 85 Su intensidad se ve incrementada Precisamente por las características del suelo Como los diseñadores Estamos hablando de Ingeniero Leonardo Sebar Un grupo de ingenieros mexicanos Alfonso González Paullada Eduardo Espinosa Que están al mando O bajo el mando Del ingeniero Adolfo Sebar Hacen los cálculos en base A una nueva teoría De diseño estructural en base a sísmos Una teoría dinámica Esta teoría es generada por el doctor Nathan Neumark Que es un consultor de este proyecto Entonces se aprovecha esta teoría nueva Y se genera un estudio De lo que sería la estructura del edificio Bajo cargas dinámicas Que es el movimiento de sísmo Por primera vez se hace un diseño De esta índole Y se genera una solución La base de estructura de acero Lo cual permite Tener la altura del edificio Tal cual la tenemos Este beneficio De esta estructura Básicamente de acero Es que es flexible En determinado momento Es elástica Se deforma Pero vuelve a su posición original Bajo determinadas cargas Y cuando no se sobrepasen esas cargas Entonces el edificio ya queda Como una estructura de acero Con una cimentación muy específica Y ello es gracias al diseño que se hizo Entonces cuando viene el sismo del 85 Estamos hablando de que El edificio está preparado para soportarlo Tiene las características estructurales Que le permiten deformarse Sin perder la estabilidad Entonces nada más en este apuntar Se habla mucho Es como un mito Bueno tal vez el de El sistema de gatos hidráulicos Es este ¿Es eso que es un mito? Si hay un principio hidráulico El principio hidráulico De la presencia de agua En el manto freático Que ha creado un empuje Contrario al peso del edificio Si existe la presencia De un principio hidráulico Pero gatos como tal No lo saben Ok Oigan Actualmente Si ocurriera un sismo De igual magnitud O de mayor magnitud Por este Que te menciona Por esta forma En la que está con la torre ¿Está lista para soportarlo? Indudablemente que si Después del sismo del 85 Se hicieron estudios A nodos específicos Se muestraron varios nodos Se escudieron Columnas En conexiones entre traves Y vidas Y columnas Y se encontró Que el edificio está Impecable Tan como cuando se construyó Entonces Partiendo de esa misma idea Y dado el mantenimiento Que se ha llevado Podemos asegurar Que la estructura del edificio Está en perfectas condiciones Entonces Toda esta parte de cimentación Que nos platicaba Está al 100% Digamos Por el paso del tiempo No ha sufrido Ningún daño O ningún Este Algo que le haya Es el caso Realmente Lo que Le puede dar Vida O mayor vida útil A un inmueble Es justamente El mantenimiento Entonces Este edificio Ha tenido mantenimiento Y en todo sentido Se ha Respetado La condición De estructuración Original Y en su momento Se ha protegido Todo lo que son Las conexiones Y juntas A modo de que Tenga un comportamiento Adecuado Se lleva un registro Del comportamiento Del edificio Y en este registro Se determina Que las condiciones Son como El día Que se construyen El edificio Por las características Que tiene Requiere un mantenimiento Frecuente Estamos hablando De que Tiene mantenimientos Preventivos Desde el punto De vista De funcionalidad Del edificio Desde el punto De vista Seguridad Del edificio Desde el punto De vista Operación Y desde el punto De vista Estético Las prioridades De empresas Externas Y otros De trabajos Internos De nuestro personal Esto es un trabajo Que se lleva Constantemente A modo que El edificio Pueda garantizar Por su propia Infraestructura Las condiciones De seguridad Y operación Para quienes Estamos en De seguridad De seguridad De seguridad Gracias.